La secretaria de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Mar Moreno, ha animado en Valverde del Camino a los progresistas onubenses a ir a votar el próximo 7 de junio. No es nada lejano, es algo tan lejano y tiene tanta importancia lo que se decide en el Parlamento de Europa como lo que se decide en el Congreso de los Diputados y como lo que se decide en el Pleno de vuestro Ayuntamiento, el mismo nivel y la misma importancia. Por su parte, el alcalde de Valverde y senador por Huelva, José Cijudo, ha asegurado que el Partido Socialista está aquí para solucionar una crisis que han generado las políticas conservadoras europeas y norteamericanas. Es una crisis que la han provocado los conservadores europeos junto con los conservadores americanos mediante la desregulación, la avaricia, la codicia y, en definitiva, una manera de sacar rentabilidad a corto plazo especulando lo más pronto posible. Mar Moreno recuerda que la abstención perjudica al PSOE porque ni un solo voto de la derecha se queda en casa. Este partido se juega en Europa el día 7. En el equipo de enfrente juega Bush, juega Aznar, juega Rajoy, juega Mayor Oreja y juega Javier Arenas también en ese equipo. En nuestro equipo juega Obama, juega Zapatero, juega Manolo Chávez, juega Pepe Griñán, juega vuestro alcalde. Así que vamos a jugar y vamos a ganar votando al Partido Socialista el próximo día 7. Muchas gracias. 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 Gracias.